Él me libertó, Él me libertó, Él me libertó, Él me libertó, Amén. Busque la enfermedad ahora, busque, busque la enfermedad, a ver, que se sanó, que irá a tu testimonio. Estoy acá para conversar con uno o dos personas, no conversar mucho porque ya vamos a terminar. ¿Cuál es su nombre? Mari Martínez, Pastor. ¿Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pendejo, está la cosecha en la cena nacional hoy día, lunes 17 de julio? Sí, Pastor, vine con dolencias en mi vientre, me estaban dando punzadas fuertes. Dolencias en su vientre, muchas dolencias, punzadas. Punzadas fuertes, pero mientras... ¿Cuánto tiempo enferma? Ya tenía más de una semana ya, Pastor. Ya se ha venido a la Iglesia Pendejo, está la cosecha hoy día, lunes. ¿Y ahorita cómo está? Ya no me duele, Pastor, ya no me duele, gracias a Dios. Mi Dios, mi Padre. Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Dios. Otro testimonio que da el lunes yo amanecí, el viernes, perdón, el viernes yo amanecí mal con el dolor de mi cabeza, mi cuerpo. Pero por la tarde me fui a la iglesia que está en Juanfani, ¿no? Venido a la Iglesia Pendejo, está la cosecha en Juanfani, 4.47, ¿le oraron? ¿Y qué pasó? Me pasó todo, Pastor, gracias a Dios, me pasó todo eso. Todo lo que te cobra del vientre, del estómago y también Cristo te sanó. Esa, todo me dolía. Prueba tras prueba, victoria tras victoria. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Dios. Mil labros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentejo, está la cosecha. ¿Hoy tanta gente? Ahí nomás, ya suficiente. ¿Cómo se llama usted? Yo, Rosario Santisteva. Dígame, ¿cuál es su testimonio? Mi testimonio es, ha venido la abundancia de agua, me he enseguido, Pastor, a trabajar una semana, pero con mi Cristo Jesús. ¿Cómo dice? El Evangelio de Cristo Jesús, de la Iglesia Pentejoz, está la cosecha. ¿Qué testimonio tiene, qué milagro ha recibido de parte de Dios? Dos de Móropi. ¿Qué tiene en Móropi? ¿Qué hay en Móropi? En Móropi, sino que en la chacra, en Pormonte Hermoso, me he encontrado, trabajando para sembrar, para cosechar. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Dios, su nombre. Gracias. Ya recibo sanear que el Elegio se aprende a mostrar cosecha hoy día, lunes 17 de julio de 2023. ¿Ya sanó? Señora, ¿qué sanó? Cuando venía en el combi para acá, para la iglesia, me agarró un dolor fuerte en el estómago, que quería vomitar. Vino con dolor fuerte en su estómago. Y usted acá en la oración comenzó a arrojar, porque le han hecho brujería en comida. Y ahorita, ¿cómo está? Ya me siento bien. Ya no duele ese estómago. Milagro, Dios. Damos gracias, paso, testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesús. Milagro, sanear liberaciones a través de las oraciones en la iglesia, apente, costar a cosecha. Estamos en Chosica del Norte, para era un morante distrito de la Victoria, provincia de Chiclay. Y ocultos todos los días, ocho de la mañana y una de la tarde. ¿Su nombre? María. Y ahora, si yo sané aquí, le les apena otra cosecha hoy día. Lunes 17 de julio de 2023. ¿Ya sanó? Mi niña venido con fiebre, ya no tiene fiebre. Su niña que tiene en brazos, venido con fiebre. Y después de las oraciones, ¿cómo está ahorita? Ya no tiene fiebre, está fría. Ya no está caliente, está normal. ¿Cuántos días con fiebre su niña? Dos días. ¿Y cuántos meses tiene? Diez meses. Diez meses. Diez meses y dos días con fiebre, y la trajo a la iglesia apente, costar a cosecha. Hoy día, lunes 17 de julio, y Cristo le sanó. ¿Está contenta? Sí. ¿De dónde viene? De morro. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesús. Aleluya. Que Dios lo bendiga. Vengo a dar mi testimonio porque mi hija es la que he salido de Bahía. Porque yo testimonio, es tu hija. Sí, pastor. Ella estuvo hospitalizada en el hospital, estuvo bien gravemente. Y yo, te oré a Dios, levanté un voto de 100. Dios, sáname a mi hija. Y no me respondía, yo seguía llorando, aumenté a votos a 500. Entonces, bueno, hasta que Dios me dio la respuesta. Y hoy día la ha traído así con fiebre y ahí está sano. Sí, y yo traje nomás la ofrenda, pero no di el testimonio, pero yo prometí dar el testimonio. Y por eso, por eso yo, pastor, estoy en... Dando testimonio para que el milagro permanezca. ¿Está contento que Cristo le sanó a su hija de 10 meses? Sí. Amor, gracias por su testimonio para la gloria. Su nombre. Virginia Cóndor Castelfombe. Ahora sí, o saniá, quien le le dice a PNR, que está cosecho hoy día, lunes 17 de julio. Tengo dos testimonios que dar. Me fue a la chacra y en la chacra se me resbala el zapato y sentí que mi pie se rompió. Parece que se rompió mis dedos. Sí, y entonces, pero como yo ando con agua horada, entonces ya mi compañera de trabajo le digo, a la tarde le voy a pasar a agua horada porque ya no podía sentar. ¿No podía caminar? No podía para nada. Cogía con mi palo y andaba saltando en un pie. Y entonces en la tarde salimos de la chacra y yo así por acompañar a mi compañera tenía que coger un bastón para apoyarme. Entonces en la tarde yo pasé a horada a mi pie y para la mañana amaneció sano y curado. Sano y curado. Un testimonio es que estaba almorzando en esa misma semana, estaba almorzando y me pasa un hueso y se me trambaca. Y entonces mi garganta y yo intentaba sacarlo, pasarlo, no se podía, pero yo le dije, Dios, sea la voluntad de Dios. Yo ni siquiera acabé de hablar la palabra, yo no sentí el hueso ni cómo se pasó y estoy tranquila. Y se pasó el hueso y está sano y curado. Estoy sano y curado. Milagros. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Dios. ¿Su nombre? Agapito Guzmán, ciudadano. Le da un testimonio. ¿Cómo se llama usted? Agapito Guzmán, Chacupevá. ¿Y ahora sí o sané aquí en la iglesia, pendejo, está el cosecho hoy día lunes 17 de julio? Sí, siervo de Dios, que sabe que yo he estado cortando la cabeza del pescado con un cuchillo y me ha saltado un hueso a la vista. Y no salía, pastor, hice un voto, no me conté si a lo alza el voto, más ahí comenzó a salir el hueso de la vista porque no salía, pastor. ¿Hacía hasta usted? Sí, pastor. ¿Y qué pasó? Todo se llenó de sangre en mi vista y yo dije, Señor, hago un voto de 50 soles para que Dios me salga y salió el hueso. Sí, pastor, y me salió el hueso, pastor. ¿Y ahora está sana? Yo estoy sana y curada. Porque no se le nota nada. No, ya no pasó. Milagros de Dios, tremendo milagros de Dios. Según lo que cuenta usted, usted estaba ahí mal de su vista, habrá estado preocupada. He hecho sangre en la vista toditito y yo oré al Señor, dije, Señor, yo hago un voto de 20 soles para que salga este hueso, pastor. Cuando orando en la radio, agarro y lo hago así, salió el hueso del pescado. ¿Ah, se había clavado el hueso? Sí, de las, una, una astilla del pescado que yo lo traje y me salió. Es terrible, ¿no? Pero no se nota nada. Ya no, pastor, porque estaba sangre en mi vista. Milagros de Dios. ¿Se da cuenta que Dios es todopoderoso para sanar? Y también quiere salvarla. El Señor le ha hecho milagros para que usted vea señal y siga usted creyendo en este Dios que le ha sanado, que Él quiere darle vida eterna. Arregle su vida. ¿Usted es miembro o no? Sí, pastor, soy miembro. Pastor, otro testimonio de mi hijo. Ya, otro día, ya, porque hay varias gentes y ya estoy cansado. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Dios. ¿Su nombre? Gracias a Dios, que Dios me ha sanado, que cuando he venido, no se partaba el dolor de cabeza, sentía en mis brazos. Así ha venido usted. ¿Y ahorita? Gracias a Dios, que Dios me ha sanado. Y los aplausos para el Señor Jesús, así es oyente de la radio. Los enfermos se sanan a través de las oraciones, en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, aquí en la iglesia, Pentecostal, Acosecha, Chocica del Norte, y Paralel Morante, cultos, todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Atención, Tumbes, atención, Tumbes, este día domingo, este domingo 23 de julio estaré en Tumbes, predicando la palabra de Dios y orando por todos los enfermos. Los enfermos, traigan todos los enfermos, vengan ecuatorianos, ahí a la iglesia, Pentecostal, Acosecha, muchísimos ecuatorianos llegan, gracias a Dios por eso. Aleluya. Y también estaré realizando la cena del Señor para todos los hermanos miembros. Este día domingo, a partir de las 7 de la mañana, todos a la iglesia, Pentecostal, Acosecha, que está entre Tumbes y Aguas Verdes. Ahí, yendo a la mano derecha, ahí se encuentra la casa de Dios y iglesia, Pentecostal, Acosecha. ¿Su nombre? Paula Uy, Pentecostal. El miércoles estuve en mi ayuno, terminé mi ayuno, y tuve un poquito de paciencia, pero en la noche me agarró los fríos. Y al otro día amanecí con todo esto, que me dolía, y los fríos, los huesos, todo me dolía, y me quitó el sabor de la comida. Y le digo a mis hijas, me dice, mi hija, mamá, cómprate paciencia. No, yo sé que el Señor, pero ni ganas de, me daba de rodearme a orar nada. Solamente yo en mi cama oraba, y así me iba a trabajar, y venía, y yo le pedí al Señor, Señor, sana. Yo sé que tú me vas a sanar. Yo voy a dar mi testimonio, y he puesto un voto más de 10 soles, pero sáname, Señor. Y estoy buena y sana, Pastor. El Señor escuchó su oración, y Dios le sanó. Dios es todopoderoso, ¿se da cuenta o no? Pastor. Damos gracias por su testimonio, para la gloria, la honra del Señor Jesús. Su nombre. Paz del Señor. Ahora sí, Dios sanidad, quien le dice a Penteotra, cosecha hoy día lunes, 17 de julio. Estuve con una dolencia de diente, me dolió bastante, y prometí a Dios dar mi testimonio, y Dios me sanaba. Y Dios me sanó, siervo de Dios. ¿Qué tenía? Me dolía bastante un diente, terrible, me dolía. Tenía con un diente adolorido, y el día viernes, y le oraron aquí en la iglesia, a Penteotra, la cosecha, y el diente quedó sano y curado. Sí, yo en oración pedí a Dios, porque yo me iba a mochoqueque, y tenía una dolencia terrible en mi cabeza, y el diente que no lo soportaba. Y en pensamiento prometí dar mi testimonio, y gracias a Dios querían me sanar. Le escuchó y le sanó. Damos gracias, esposo, testimonio para la gloria, y la van a ser su nombre. Josefa. Cuenta el milagro que habrá sido aquí en la edición de Penteotra, cosecha hoy día lunes, 17 de julio. ¿De qué sanó? Yo cuando estuve en el medio ayuno, me pegó un dolor de cabeza tres días, y yo le pedí al señor que me quitara ese dolor de cabeza, porque el diablo no me iba a rebotar, le dije. Y me quitó, pero yo no vine a dar mi testimonio. ¿Te volvió? Sí, me ha querido volver, y tuve un tumor en la pierna, me quitó también. Bien, mis pies me hinchaban, me ha quitado también. Bien, le sanó. O sea, toda enfermedad que tenía, Dios le sanó. Sí, me ha sanado. Pero no dio testimonio. No, no. Y me ha... Dios está dando testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado, y para que otras personas como usted, tan enfermos, vengan a la iglesia a Penteotra, la cosecha, y se sanen gratuitamente. ¿De dónde viene usted? De Cacerí, Tumaz. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor. ¿Su nombre? Yo le llamo. Y ahora sí, yo sané aquí la iglesia a Penteotra, la cosecha hoy día, el lunes 17 de julio. Me dolían mi cintura, mis piernas, y sentí acá un dolor al lado derecho. Así ha venido usted, ¿y ahorita? Ya no me dolió. Ya está sana y curada. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En Pentecostal, la cosecha. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor. Mil labros, sanidad y liberaciones, a través de las oraciones, en la iglesia, Pentecostal, la cosecha. Oye, en Tela Radio, este día domingo estaré en Tumbes con vosotros. Atención, Tumbes. Atención, la emisora 1090, la amplitud modulada, de cadena de la división en Tumbes. Este día, domingo, a partir de las 8 de la mañana, estaré en Tumbes predicando la palabra de Dios, llorando por los enfermos y milagros mayores que estos estarán aconteciendo. Otra persona, ¿su nombre? Pascuala. Dios lo bendiga, Pastor. Estuve enferma con un seno, Pastor, que me botaba sangre. Así estaba usted, dolor en un seno y botaba sangre. Y después, pues, esto, botaba amarillo también. Así ha venido usted y ahora hemos orado por usted. Y ahorita, ¿cómo está? Pastor, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿No botaba sangre ni duele? Ni duele, ya no. Milagro de Dios. Milagro de Dios, Pastor. ¿Un solo seno o los dos senos? Un solo seno, uno nomás, Pastor. ¿Y cuánto tiempo enferma así? Cinco meses, Pastor. Pero ahorita está sana. Y ahorita estoy sana, Pastor. Y cura en su seno. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la buena salud. Milagros como estos estarán aconteciendo el domingo en Tumbes. Atención, Tumbes. El que habla con vosotros, Pastor Francisco Córdoba, estaré visitando esa ciudad de Tumbes para predicar la palabra de Dios a cuántas personas el Señor traiga al local de la Iglesia Pente de Gotaracosecha. A las 7 de la mañana comenzamos hoy entre la reunión. ¿Su nombre? Mil Cruz. Y ha recibido sanidad aquí en la Iglesia Pente de Gotaracosecha el día lunes 17 de julio. Sí, he venido el día de hoy con dolor de estómago, frío y dolor de barrio. Viendo con dolor de estómago. Oramos a Dios por su salud. ¿Y ahorita? Estoy sana y curada. Sana y curada. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la buena salud. Su nombre. José Yauce Sandoval. Ya recibió sanidad. ¿Quién le dice a Pente de Gotaracosecha el día lunes 17 de julio? Pastor, yo tenía una sobrina que estaba bien enferma, endemoniada. Ya tenía como dos meses así enferma que le pegaba un dolor al corazón. Sí. Y ahora yo hice un voto de 50 soles. Ahora ya mi sobrina está curada y sanada. ¿Y Levoro no? Sí. ¿Usted es miembro de esta iglesia? ¿Usted es miembro o no? Sí, yo soy miembro de la iglesia. Levoro hizo un voto. ¿Y Dios le sanó? Ya está sanada ya. ¿Duele su pecho? Ya no. Ella congrega en la iglesia de Túcuma. Acá está en la iglesia. Pente de Gotaracosecha de Túcuma. ¿Está contento usted? Sí, es mi sobrina. Vamos. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Así es, su diente de la rave. Todo esto acontece en todas las iglesias. Pente de Gotaracosecha. Visítenos. Traiga a todos los enfermos. La sanidad es completamente gratis. Amén. Ahora vamos a presentar aquí a siete niños. Siete o hay más? Siete. Siete niños. ¿Eh, los pares de una vez? Tráiganlos para acá. Escuchan niños que vamos a presentar. Ya los pares bien despiertos. Ya están viniendo para acá. A ver.